Yo estoy volviendo al ministerio, ya sea viejo o joven, vivo o muerto, yo obedeceré a Dios hasta la muerte me liberé. Aquí estoy con desgarrado corazón, por el pueblo he perdido el sentir que un día en floreció, en este caminar yo vi al ciego ver y al como andar, también al muerto resucitar, más fe en ellos no pude hallar. Y siento que el pueblo no pudo ver el plan con el que Dios me dio aquí. Mi viejo ministrar es el sol, un nuevo tiempo ya llegó, y aunque he visto la confirmación Señor, no puedo avanzar. Estando en esta condición, sentí el aliento del Señor, mostrándome una eterna señal para así poder continuar. Volviendo al ministerio estoy, para no mirar atrás, ahora cautivo estoy de la visión que me ha hecho regresar. Por la senda donde fui, hoy he vuelto a predicar, y con la espada del gran Rey, recibiré mi libertad. Por la senda donde fui, hoy he vuelto a predicar, y con la espada del gran Rey, recibiré mi amor. Por la senda donde fui, hoy he vuelto a predicar, y con la espada del gran Rey, recibiré mi libertad. Por la senda donde fui, hoy he vuelto a predicar, y con la espada del gran Rey, recibiré mi libertad. Por la senda donde fui, hoy he vuelto a predicar, y con la espada del gran Rey, recibiré mi libertad. Por la senda donde fui, hoy he vuelto a predicar.